Música Hola, nosotros vivimos en Unquillo, una ciudad serrana que está dentro del corredor de sierras chicas en la provincia de Córdoba. Estamos en un barrio de esta ciudad que se llama Cabana, que estamos aproximadamente a 5 kilómetros del centro y vivimos en un área rural y nos encontramos dentro de la Reserva Municipal Los Quebrachitos, que cuenta con aproximadamente 5.000 hectáreas de bosque serrano y de pastizal de altura, de los cuales unas 300 hectáreas se quemaron en el último incendio del 21 de septiembre del 2020. El lunes 21 de septiembre a las 11 de la mañana nos sorprendió un incendio en un campo cercano. A pesar de estar en alerta y movilizados por los incendios que se habían originado en el pan de azúcar semanas antes, no contábamos ni con protocolo ni con ningún plan acerca de cómo y qué hacer frente a semejante situación. Vecinas y vecinos se comunicaron con la directora de la Reserva, con la Guardaparques y con los bomberos. Los baquianos, que habitualmente son quienes llegan primero a estos incendios, rápidamente se trasladaron hasta el campo del foco. Vecinos y vecinas, a través de grupos de WhatsApp, empezaron a juntar agua y frutas para hacerles llegar a quienes trabajaban en el incendio. El centro vecinal y la posta sanitaria, el dispensario, se convirtieron en un primer momento en centro de acopio. Si bien al principio fue caótico y nos puso frente a la incertidumbre de no saber qué hacer, también nos puso frente a la necesidad de tener que organizarnos. Así es que, al cabo del primer día del incendio, el centro vecinal se convirtió en el centro de operaciones para bomberos, para defensa civil y también para la reserva. De esta manera, nos acompañaron y se hicieron presentes distintas organizaciones de nuestra comunidad, de nuestro barrio, como la Cooperativa de Agua, la Biblioteca Popular, muchos vecinos y vecinas, también de Unquillo y el municipio, brigadistas y cuarteles de otras localidades, a quienes estamos profundamente agradecidos y agradecidas. Bueno, según los datos que nos aportan las organizaciones ambientales de acá de la provincia de Córdoba, un 90% de los incendios forestales son intencionales y estos intereses tienen que ver con grandes y micro negocios inmobiliarios, como también emprendimientos deportivos y recreativos, como son las canchas de golf, pistas de motocross y un montón de otras cosas más. En Córdoba han quemado 200.000 hectáreas en los que va del año. En este incendio fueron afectadas 460 hectáreas en total y de nuestra reserva los quebrachitos, 300. El trabajo en la comunidad no es sin tensiones. Ponernos de acuerdo acerca de lo común en una situación tan crítica fue un gran desafío, y más teniendo en cuenta la cuarentena que atravesamos. Sabemos que estamos viviendo una crisis socioecológica ligada al capitalismo, salvaje y extractivista, y sentimos que hoy más que nunca debemos hacer un proceso de cambio de nuestro vínculo relacional, sociedad-naturaleza. En nuestra comunidad en términos de intercuidados comunitarios.